Buenas, hoy nos encontramos, nos seguimos aquí en un hermoso lugar, buenas, si, es que, el camino que nos conduce hacia, la felicidad, no, hoy les saludamos en esta hermosa tarde, vamos, queremos comentarles algo que, que ha pasado, siempre que queremos hacer algo con, con este, como le podemos decir, con este proyecto, vamos, ya, como ustedes sabrán, pues, hace, hace días, pues, anunciamos, dijimos indirectas ahí, para ver a quién, a quién le íbamos a dar la casita, ¿verdad?, y todos, pues, apuntaron, apuntaron, a la misma persona, a la misma familia, van, tiramos así indirectas, con tal de que ustedes, hubieran las directas, ¿verdad?, o sea, fueron indirectas, tan directas, todo el mundo adivinó quién, ¿verdad?, pero, así que, la verdad, veníamos comentando con Diego en la camioneta, que, bueno, desde la mañana, yo tuve la conclusión, ¿verdad?, desde ayer, de que, esta casita, pues, fue hecha con tanta ilusión, para Esmeraldita, nunca, 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 en mi mente, pasó, que esta casa, fuera, a quedar, en manos de doña, y ya podemos decir el nombre, ¿verdad?, de doña Justa, o sea, jamás, nos imaginamos, que los planes, fueran a cambiar, en un giro total, que los planes, no cambiaran, sino que Dios, hiciera que todo esto, cambiara, y tomara un nuevo rumbo, porque aquí, un giro total, un giro total, porque nosotros, no somos dueños de nada, y, lo que pasó con la nena, pues, fue, fue, algo tan inesperado, ¿verdad?, porque tenían de todo, yo no sé qué más querían, ¿verdad?, tenía comida segura, todo estaba, hasta la ropa, porque ustedes mandaban incluso cajas de ropa para ellas, pero, bueno, quien dice que, aquí, el que manda es Dios, vamos, y ya lo vimos con Nancy, porque, se tardó tanto la casita, para que no la aprovechara, a quien, por ella, para quien era, para quien era, porque eso era para el medalito, ya que, esa casa, y ese terreno, siempre se habló, y siempre iba a ser para ella, vamos, tal vez, ella no, no entendía nada ahorita, pero en un futuro iba a entender, y, ya, tal vez, cuando estaban los más viejitos con Nancy, pues, ella nos iba a pasar saludando, ay, sí, 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 por favor, no, y después, que resulta que, la familia de Reina, ¿verdad?, que fueron ellos los candidatos a nuestro pensar, los candidatos idóneos para esa casa, también, pero Dios, ¿verdad?, él tendrá sus planes perfectos, y no se pudo, y venimos con la tercera, eh, candidata, que también es alguien que se lo merece mucho, ¿verdad?, porque ha trabajado mucho, es una gran mujer, una gran abuela, un gran ejemplo, un gran ejemplo a seguir, un gran ejemplo a seguir para todos, nuestros casos va a muchachar, porque a pesar de que es mujer, ella, pues, trabaja el doble, ¿cómo que a pesar de que es mujer?, es mujer, trabaja, a pesar porque, ella no tiene a nadie más que la lleve, a José, más que todo, solo es un, un apoyo, porque, ustedes saben, pues, José no, todavía es niño va a muchachar, sí, y veníamos hoy, con toda la ilusión, aquello de que, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué, cómo actúan, y cómo, cómo reaccionan, había nos planeado, cómo sacarlos de, de la casa, va a muchachar, con tal de no decirles nada, sino que, hasta, boom, hasta el lugar va, es el mero, doña Justa, esto iba a ser para, va a ser para usted. Y resulta que cuando llegamos, pues, doña Justa, con una mala noticia, ¿verdad?, y... Había otra sorpresa ahí, ¿verdad?, Ajá, sí, de plano, ustedes, ya cuando miren este video, ya, de plano, van a ver, ya han visto el otro, ¿verdad?, Entonces, este, no pudimos darle esa noticia a doña Justa, porque creemos que no es el momento preciso, ella tiene sus penas familiares, ¿verdad?, y no, no podemos ahorita, como quien dice, sacarlos de su entorno y llevarlos, porque es imposible, ¿verdad?, no, no se va a poder, Entonces, creo que vamos a tener que dar otro poquito de tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, la casita va a seguir esperando, va muchachar, como hemos dicho, pues, se tardó tanto en hacer, y se va a seguir tardando, tal vez Dios no tiene otra sorpresa. Sí, la verdad es que, yo no me explico qué, 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 o sea, solo Dios sabe, él ahorita se va a estar riendo de nosotros, porque dirán estos que piensan que... Tan fácil, no, muchachar, y como les digo, desde ayer habíamos planeado con Nancy, bueno, como siempre lo ponemos todo en el camino, todo así, como dijo alguien, todo fluye, ¿verdad?, y con ella empezamos a crecer, sacamos a doña Justa, como ustedes saben, pues ya teníamos rato, no van a ir acá a Nancy, la última vez, ¿cuándo fue que venimos? Cuando venimos a traer los tamales, fue la última vez. Esa fue la última vez que los venimos a ver, y de ahí con la suscriptora Rosmery, va, bueno, pero eso fue antes. Eso fue antes. Antes, va. Pero bueno, así que nadie sabe para quién trabaja, creo que sería ese el dicho, ¿no? Sí. Porque hicimos la casa para otra persona, y al final, pues, se hizo con gran amor, con ilusión para la esmeralda, mucho. Bueno, allá no está la nena, como dijo Nancy, pues, los otros candidatos fuertes eran doña Marcela y don Manuel, pues, los llevamos al lugar, dijeron que sí se iban a ir, y de ahí a los días, pues, que llegamos, dijeron. Ya no, pusieron un montón de pelos, va, entonces uno también no se entiende, va, porque aquí nadie va a obligarlo, si no quiere estar, les ofrece o les busca, va. Exacto. Y nosotros lo hacemos con aquella ilusión, ¿verdad? Porque con ellos también fue la gran ilusión de que se iban a pasar a vivir ahí, y jamás nos imaginamos que a los dos días nos dijeran que ya no. Entonces, ahorita, pues, no perdemos las esperanzas de que esto, pues, al final tenga un... un... ¿cómo se dice? Un hasta aquí, por decir la verdad, que ya por lo menos que doña Justa, pues, acepte irse a vivir allá, pero vamos a tener que dar un poco de tiempo, como les digo, ¿verdad? Permiso al de arriba, porque, parece que dispone también, vamos a ir, como les digo, se sigue atrasando esto, para que alguien ocupe la casita, ya está lista, ya tiene su baño, faltan unas cositas, pero ya creemos que ya tiene lo... Lo primordial. Lo primordial para... Para que la ocupe más mucha, pero... Siempre salen perros. ¿Va? Si nosotros nos explicamos eso, ahorita con Nancy, pues, veníamos con eso, ¿va? Mucha con la ilusión de llevar aña Justa. Y ahorita venimos... Venimos con... ¿Cómo? Venimos... Como frustrados, tal vez, ¿verdad? Porque... No, no, no le encontramos alguna explicación. Eh... Así que con el tiempo, las respuestas las dará Dios mismo, ¿verdad? Eh... Pero mientras tanto, como siempre he dicho, tenemos que dejarnos llevar con... La voluntad de Dios, ¿verdad? Él es el que, al final, pues, toma la decisión de nuestras vidas. Y... Y darle tiempo a la voluntad. Que primeramente Dios... No vaya a pasar nada malo, ¿verdad? Porque... La señora, pues, la mamá de doña Justa, está muy enferma. Pero primero Dios que... Pueda levantarse, ¿verdad? Imagínense, 90 años, muchas, 90 años. Y todavía borda. Todavía borda. Todavía nos dijo, mire, quedó pendiente, dos bordados, dijo. Para la vida, dijo, la abuelita todavía borda. Sí, dice que no era bien. Y sí, dijo que mira bien y escucha bien, porque... Cada vez que Nancy le hablaba, pues... Ella la buscaba, ¿verdad? Entonces, la abuelita, prácticamente, solo está dedicada, ahorita hace salud, va, y esperamos en Dios. Y como dijo doña Justa, hace ocho días, pues, falleció el cuñado, muchas. Imagínense esas cosas. Sí, está pasando momentos muy difíciles, doña Justa, vamos a... Pero... Dios le va a dar fortaleza y serviduría, y esperamos que la abuelita mejore, porque también se llama Justa. Abuelita Justa se llama. Bueno, entonces, acompáñenos a ver qué va a pasar con esta casa. Esperamos en Dios que por fin pueda ser ocupada. Ya saben ustedes, pasan carros aquí. Es que estamos... Mira, muchachos, aquí está la carretera. Y si escuchan mucho de puya, es porque pasan los carros, camiones, motos, hasta bajas, vamos ya, porque no encuentran bajas aquí. Hasta coches, porque los coches se le cruzan a uno, muchas, se les juro, ¿verdad, Nancy? Sí. Bueno, Nancy, ¿algo más que quieras? Bueno, nada más que suplicarles a ustedes, ¿verdad? Tener un poquito más de paciencia, porque esto, pues, yo creo que va a tener que dar unos días más. Entonces, primeramente, Dios, pues, como les digo, no pase nada malo, pero sí les pedimos su paciencia para ver qué va a pasar, el desenlace de este proyecto. Que para nosotros, para el canal, ha sido una gran bendición tener esta casita, ¿verdad? Y ahorita, pues, nos queda nada más que esperar a los candidatos perfectos, ¿verdad? Y suplicarles que también oren por la familia de Doña Justa, por la mamá, por Doña Justa, ¿verdad? Porque ahorita está pasando ella momentos muy difíciles, familiares. Y suplicarles que la tomen en cuenta en sus oraciones, para que puedan superar este... Todo esto que está pasando. Todo esto que está pasando. No es nada fácil. Vamos a pasar el camión. Estas son las consecuencias de grabar en la calle, vamos a pasar. A nosotros, pues... Ya aguantamos todo. Todo terreno. ¿Dónde está hablando? Bueno, también habíamos... Habían algunos comentarios de que... Si la casa va a ser definitivamente para ella o no, ¿verdad? Déjenme comentarles que con Doña Marcela y su familia habíamos dicho que era temporal. Porque en los planes siempre ha estado conseguirles un pedacito. Un pedacito. Entonces, por eso fue que con ella se dijo que era algo temporal, nada más. ¿Verdad? Y con Doña Marcela, pues, es otro problema. Muchos no conseguimos terreno. Bueno, no conseguimos terreno, ¿verdad? Ya fuimos a darle vuelta a todo el pueblo, amigo. Sí. A todo el pueblo. Con las personas que... Que nos dicen otras personas, ¿verdad? Que posiblemente ellas vendan algo. No encontramos. Lastimosamente no se les llega el presupuesto, ¿verdad? Sí. Lo mínimo de un terreno, ya son 30 mil que tales, vamos. Lo mínimo. Lo mínimo. Entonces, vamos a seguir buscando y a ver qué nos pone Dios en el camino, ¿verdad? Así que, ya saben, cualquier cosa, pueden comunicarse los números. ¿Cuál es el número que usted anda? 54, 70, 89, 55. Hola, hola. Hola. Bravo, bravo. Casi dos años de tener ese número. Casi dos años de tener ese número. Por fin se lo aprendió. Es increíble, mucha. ¿Se recordaban ustedes? Yo le preguntaba en los videos. Nancy, ¿qué número eran? Ay, no me lo sé. Ay, no me lo sé. No, pero ahora sí ya lo sé. Y ahí estoy a la orden, a la disposición de ustedes. A que puedan marcar ese número. A hacer cualquier comentario. A cualquier sugerencia. A cualquier información que ustedes necesiten. Es la línea directa del grupo Mucho Fin. Ahí estoy a la orden, entonces, a marcar ese número. ¿Quieren hablar con nosotros? Pues ahí estamos. Yo de vez en cuando contesto. O sea, no es siempre banal. Es de vez en cuando cuando... Pero cuando las suscriptoras claman a hablar con Diego. Ahí está Diego también, ¿verdad? Por mentiras. Bueno. Bueno, entonces yo digo que nos vamos porque nos están empujando todos. Adiós. 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 Adiós.